Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noa Fuentes Alvarado, miembro del Comité de Gestión de Proyectos en la Sociedad de Diversidad en CETIS Universidad Campus Mexicali. El día de hoy estaré acompañándoles como moderador de este evento. Para comenzar, les damos la bienvenida al conversatorio interuniversitario titulado ¿Por qué son importantes los espacios queer en las universidades? Este tema es de alta relevancia en los espacios sociales de hoy en día debido a la amplia diversidad sexogenérica que hemos podido observar. Es por esto por lo que se ha invitado a ciertas personas con experiencia quienes nos ayudarán el día de hoy. Presentando a continuación tenemos a Miquel Ani Calvario Trejo, vicepresidente de Plural en la Universidad Ibero Campus Ciudad de México. ¿Cómo estás? Me gustaría que si podías hablar un poco de cómo es Plural y cómo esas actividades hayan. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente agradezco enormemente en nombre de Plural el espacio. En Plural, más que nada, nos encargamos de hacer un comité sexogenérico en el cual además de ser una red de apoyo para les, las y los estudiantes que quieran entender sobre los temas de diversidad sexual, género, identidad y otros temas, se puedan integrar. Además de tener diversidad en cuanto a género y sexo, también tenemos diversidad de cuerpos, de expresiones, incluso de calidad de piel. Para esto es un lugar muy bonito que actualmente estamos trabajando en tener un podcast en Radio Ibero. Algunas intersecciones con algunas ONGs. Damos clases. También siempre estamos educando a docentes. Tenemos un protocolo de violencia, un protocolo trans. Tenemos muchas cosas que más que nada es para la fomentación de un espacio seguro y que de alguna manera estemos simplemente para el plural que alguna vez soñaron. Actualmente incluso tenemos comunicación con presidentes del 2018, también de vicepresidentes del 2015. Los fundadores de Plural claramente han ido evolucionando y justamente esta viene siendo nuestra misión. Adaptarnos al día de hoy. Y ya, Plural es un lugar colorido para todas, todes y todos. Me encantó. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Renato Llanola Vizcarra, miembro del Comité de Gestión de Proyectos en la Sociedad de Diversidad, el CETICI Universidad Campus Mexicano. ¿Cómo estás? Ciertamente, me siento cansado, pero estoy muy feliz de estar aquí y siento mucho orgullo y honor de poder representar a la Sociedad de Diversidad en este conversatorio. Pues nos alegra que has venido el día de hoy y no sé si quieras comentar un poco más sobre qué es sociedad de diversidad y algunos planes y cómo funciona en sí. Ciertamente somos un grupo que se encarga de la representación sexogenérica, pero también de varios aspectos, como ha mencionado previamente Miquel, donde funcionamos de cierta forma, de una forma similar, donde trabajamos por la inclusión, por la creación de espacios seguros y más que nada el impulso, el impulso de generar conciencia y noción de que esta comunidad existe y estamos para quedarnos. No somos meramente pasantes, sino somos algo que lleva existiendo por mucho tiempo y que el mundo debe aceptar. Muchas gracias. Y pues, para volverles a comentar, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para este conversatorio y a continuación diré las preguntas en las cuales se va a llevar en torno este conversatorio. La primera pregunta es, ¿qué les llevó a formar parte de este tipo de grupos? Miquel. Bueno, creo que en lo personal llega un punto que vaya, te das cuenta que eres trans, eres gay, eres lesbiana, eres bi, pansexual, lo que sea, y dices como, bueno, simplemente mi presencia creo que ya es bastante revolucionario, ¿no? El dejarse ser puede ser la salvación de otra persona. Pero creo que en lo personal llegó el día que fue como, necesito hacer más, necesito expandirme, quiero estar para los que todavía necesitan como una figura o un lugar, en este caso que es plural, un lugar seguro. Y yo creo que es justamente estas ganas de activarte, ser una activista, que de alguna manera diga, voy a dejar mi pequeño granito de arena aquí, porque algún día se va a poder volver una playa hermosa, y yo seré el fundador o el que siga con los sueños de alguien que estuvo antes de que yo. Yo honestamente me uní a plural, porque sabía que era el comité LGTBQ y APLOS, pero no sabía que dentro de plural de hecho iba a encontrar una familia, así que lo hice por un sueño, diría que es por eso. Qué bonito formar parte de un sueño al cual pues va a revolucionar para que más integrantes se unan a esta bonita causa, y pues a tener un lugar seguro. Y pues también me gustaría que eso podría dar su punto de vista sobre ello. Más que nada fue un interés que vino de, pues, ya saber que eres parte de la comunidad de una forma u otra, tal vez en el camino de descubrir que perteneces a más de una de las que pensabas, y desde el primero que descubres, la primera es reconocer la situación que se presenta en México. Muchas veces cuando se habla de la diversidad sexogenérica, la gente piensa que ya es un tema como resuelto, por así decirlo, porque lo vemos, tal vez es un tanto en el internet, pero tenemos que recordar que cuando vemos esto, pues es más que nada en países, pues como en Europa o en Estados Unidos, donde parece que las cosas ya están bien, pero incluso ahí no están bien, y en México, pues la situación es aún más, es menos que deseada. La situación es apta para, es muy hostil México en estos temas, y por ello decidí formar parte de este tipo de grupo por el interés de, pues, dar a conocer a la gente, porque esta hostilidad proviene de más que nada desconocimiento, ignorancia, falta de entendimiento de lo que está sucediendo en comunidades como estas, y entré exactamente por ese interés, aunque en el camino también encontré que tenía otros, como hacer amigos y formar parte de una familia tan amigable que comparte mis experiencias, pero mi interés principal siempre fue entrar por empujar a que estemos, seamos parte de la normativa de la universidad. Muchísimas gracias, Enzo, por el punto de vista, es muy bueno también querer formar un cambio, y empezando desde uno a hacer la iniciativa, es muy importante. Aquí es la siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetivos de sus grupos? ¿Miquel? Pues, bueno, indudablemente hacer un lugar seguro para plural, pero también darle más visión y voz a quienes lo necesitan, tanto dentro de la universidad como fuera. Por ejemplo, les comparto que el semestre pasado estuvimos con Sabina Bedman en el Palacio Nacional, justamente grabando para Canal 11 y 14, justamente de estas como diversidades de seres como no binarios. También, por ejemplo, hace poco trabajé con LGTB Right, que justamente van a la Cámara de Diputados, a intentar también como hacer presiones, ¿no? Entonces, digamos que nuestro movimiento, nuestro enfoque, se queda en darle visión y un lugar seguro, y al mismo tiempo como más color a la universidad realmente, en muchas áreas, ¿no? Pero también capacitación como activa. Por otro lado, también buscamos salirnos de la universidad y ver si en la política, si en los medios, si la, 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 hacemos algo, porque plural, si podemos gestionarlo bien, creo que podría ser algo tan desidente, que llegue a ser una asociación como de fuera. Entonces, diría que el enfoque es justamente activar la cuestión de lo que viene siendo la comunidad, educar a la gente sobre esto, porque como bien Enzo mencionó, como que creen que ya lo repasamos tanto, que ya la gente se lo sabe y no. De hecho, luego cuando le dices a la gente, oye, ¿tú sabías que tú eres heterosexual, bisexual, cisgénero? Se quedan como, wow, ¿qué es eso? Muchos términos. Y es que ser heterosexual no te excluye de las orientaciones, o ser cisgénero no te excluye del género. Y luego ni saben que tienen bandera. Y cuando la gente comienza a aprender esto, incluso se vuelven aliades. Y es algo muy bonito, porque volvemos a plural, esta voz de somos normales, somos diversos. Así como hay plantas, hay personas. Y es creo que el enfoque de plural, ¿no? La verdad, qué bonito de unir a todos y también puedes educar, que es una parte muy principal de representar, ¿no? Y a esos que tal vez uno puede pensar que sabe todo lo que tiene que saber, pero hay mucho más. Y eso, ¿me podrías hacerme el favor de contestar cuáles son los objetivos de sus grupos? Bastante similares a los que Miquel mencionó, aunque en realidad quisiera detallar una palabra muy interesante que habló, que fue la exclusión. Porque ambos grupos, pues a lo que escuché de Miquel, funcionamos de una forma muy similar. No somos un grupo de exclusión para los que se consideran cis, heteronormativo, o sea, somos en realidad de inclusión total para los que quieran informarse, los que quieran aprender, los que quieran entender a sus amigos, porque inevitablemente todos tenemos algún amigo, algún familiar, que es parte de la comunidad de una forma u otra. Y en el proceso, pues queremos entenderles, queremos tener esa empatía de lo que sea por lo que están pasando. Las transformaciones, pues, toman nuestra energía de vida, siendo sinceros. Son procesos que de vez en cuando, incluso cuando tenemos gente que nos apoya, puede ser un tanto doloroso, por lo que la sociedad de diversidad de CETI se encarga mucho en el aspecto de ofrecer estas redes de apoyo y formar espacios seguros en la universidad, no solo para la gente que estereotípicamente creemos que es meramente los de la comunidad, sino para todos los que les interese, mientras demuestren un grado de respeto, tolerancia e interés en los temas, siempre pueden acomodarse a ser parte de la sociedad de diversidad. Porque, como nuestro nombre lo dice, todo se trata de la diversidad en el grupo. No podemos estar excluyendo gente, ya sea porque es parte de lo que la gente considera normal o que no han tenido sus propias experiencias. Todos tenemos experiencias que compartir y la sociedad de diversidad se basa en ello. El compartir experiencias, crear espacios seguros. Y sí tenemos interés, como los de Miquel, en expandirnos y tal vez incluso profundizarnos más allá de la universidad. Pero como somos un grupo bastante nuevo, bastante acabamos de iniciar este semestre, pues estamos iniciando con objetivos más simples, que son simplemente la creación de espacios seguros, las redes de apoyo y el hecho de poder compartir experiencias entre las distintas personas de la comunidad y que se sientan seguros en el campus. Muchísimas gracias. Y, pues, para ir a algo un poquito más personal, con la siguiente pregunta. Miquel, ¿cómo les ha cambiado ser parte de estos espacios? Ay, pues, realmente me atrevo a decir, no sé si alguno de mis chicas va a ver esto, pero me ha cambiado enormemente la vida, porque sí, la idea de venderles un espacio seguro es real. O sea, realmente, todos nos llevamos entre todos, nos platicamos, sabemos nuestras cosas, nuestros dolores, y hay veces que, no sé, de repente tenemos un chat de aviso, que es de trabajo, y un chat de amistad, y de repente estamos como, ¿quién quiere ir a comer aquí? Y así nos hemos ido como conociendo. Honestamente, creo que estoy conociendo amistades súper distintas a las que, digamos, ya llevaba para este punto en la carrera. Creo que indudablemente puedo ver cómo se llevan como incluso gente de plural con gente de su carrera, pero hay incluso personas que me dicen como, mis amigos son los de plural. O sea, mis amigos, mi familia, estén plural. Y de hecho, tiempo antes, o sea, digamos, el plural como previo era como un poco más serio, ¿no? Queremos darle justamente un enfoque como más amable. Y de hecho, yo digo que yo soy como su papá, o sea, como su papá. Y una vez uno me dijo que nunca le habían dado una estrellita en kinder. Entonces tenemos un reconocimiento que es una estrella que hice, que tiene la bandera del progreso. Y cada vez que haces un logro muy bueno para la comunidad, te la ganas, ¿no? Y a veces les hago stickers personalizados y lo que sea, pero creo que plural, personalmente, luego no le he pasado muy bien. Y me ha dado como gasolina para seguir y para trabajar más y para sonreír más. Plural es un lugar seguro. Y también lo ha sido para mí. Qué bonita experiencia, honestamente, de tomar algo que tal vez uno no sabe y reforzarlo. Y también, no solo que te ha cambiado a ti, pero también has cambiado a otras personas por medio de estar en esa convivencia. Y, pues, la verdad, se escucha muy, muy bonito. Y por parte de eso, ¿cómo le ha cambiado, pues, te ha cambiado por ser parte de este espacio? Absolutamente. Incluso yo tengo que admitir que tenía mis faltas de conocimiento en algunas comunidades que, sinceramente, no entendía. Y este espacio fue excelente para aprender más de ellas y comprenderlas. Porque, a pesar de ser amistoso con la comunidad como tal, pues, cuando uno no entiende, sí se puede sentir un poco como, pues, ¿qué es eso, no? No sabe de qué consiste esta parte de la comunidad. Y es hasta que conoces a una persona que es parte de ella que entiendes verdaderamente el por qué de esa comunidad y logras tener esa conexión y esa empatía que te permite comprender, oh, por eso existe esa comunidad y por eso tienes su valor aquí. O sea, por eso mereces estar aquí. Y, ciertamente, me ha ayudado a entenderte desde ese punto de vista. Porque es muy distinto buscarlo en internet, buscarlo en un libro, donde te informas y claramente es bueno. Pero es hasta que conoces a una persona cara a cara o que tienes esa comunicación directa con alguien de la comunidad y es cuando verdaderamente puedes entender a profundidad qué es estas partes de la comunidad, para qué son, quiénes son. Y es una experiencia muy bella. Me ha hecho más empático, me ha hecho más entendible sobre todos estos temas y, generalmente, me ha hecho más abierto a que incluso si no conozco estas nuevas partes de la comunidad, porque inevitablemente van a comenzar a salir más y más y más subsecciones, cada vez voy a tener una mentalidad más abierta de aceptarlas y tratar de entenderlas. Y así el cerebro se hace más flexible una vez que formas parte de estos grupos y estos espacios. Por lo que podría decir que ha sido muy positivo el impacto que han tenido estos espacios en mi vida. Pues muchísimas gracias, Enzo, por tu respuesta. La verdad, pues sí, qué bueno que formar parte de ello pues cambia uno y también las perspectivas de cómo conocer más de un tema que uno piensa que podría saber algo, pero pues hay muchísimo más de ello. Y con la siguiente pregunta, Miquel, ¿cómo definen ustedes un espacio un espacio queer en sus universidades? Pues de justamente, ¿cómo lo definiríamos? Yo diría mucho color, mucha felicidad, muchas risas, mucha información, y cada vez más abierto, porque antes, digamos, estaba más escondidito y hablando ahorita de espacios que hacemos, por ejemplo, luego nuestras juntas las tomamos en el paso con la intención de que la gente como que nos vea, ¿no? Y vea que estamos pintando banderas, que nos estamos pintando las uñas, que estamos haciendo como cosas que aparte de que, buenamente, ser de la comunidad es color, buenamente como ven color, ven algo llamativo. Y creo que también es poder vestirte, porque sí creo que es poder vestirte y peinarte y arreglarte como tú quieras. Y creo que el espacio queer somos todos nosotros, o sea, más allá de, digamos, un lugar, pero justamente luego tanto las autoridades, ya sean los docentes como otras personas, como algunos alumnes, van ubicando plural, y entonces cuando tienen duda, se acercan, y entonces siento que te has vuelto un espacio queer, más allá de que sea, digamos, un lugar. Y eso creo que es algo bueno. Y es un lugar colorido y seguro. Ese es un espacio queer, por ahora. Qué bonito la forma en cómo expresas lo que es un espacio, porque pues cada quien tiene una perspectiva totalmente diferente. Y pues ante eso, ¿cómo definen ustedes el espacio queer en sus universidades? En el caso de la sociedad de diversidad, definimos los espacios queer como espacios donde podemos compartir nuestras experiencias, donde es un lugar seguro para todos y donde la comunicación es clave, ¿no? Siempre hay ideas erróneas sobre qué es un espacio queer de parte de la comunidad normativa, donde piensan que son espacios de exclusión para ellos, como de aquí no perteneces, no eres parte, pero sinceramente es completamente lo opuesto. Es sobre todos y sinceramente hay miles de espacios en el mundo donde puedes estar si no te interesa estar en un espacio queer, pero para la gente que quiere sentirse seguras en un espacio ya determinado, puede ir siempre a los espacios queer donde comparten gente con sus experiencias, donde hay gente que siempre habla sobre la familia, pero nunca debemos olvidar que las familias se pueden formar de lazos de experiencia, de gustos o de ideas que compartimos, que son familias que nosotros por volición decidimos ser parte de, que son probablemente las más bellas que podemos tener. Y en ese caso, los espacios queer son lugares o familias de las que podemos ser parte porque nosotros quisimos ser parte de ellos. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y pues la siguiente es... ¿Siente que tener estos espacios estudiantiles les brinda mayor seguridad? ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué? Porque la gente buenamente ya se está levantando y está como hablando y, por ejemplo, honestamente, de repente se echan como comentarios por ahí en los pasillos de, ay, otra plática feminista o ay, otra plática de la comunidad o ay, ya no les aguanto. Pero de repente llega el día que la gente queer dice como, pero ¿y tú sabes? ¿Y tú entiendes? Y más allá de fomentar la confrontación, es fomentar la educación justamente de, yo soy así, y poder llegar a un salón y el simple hecho de como ya hay protocolos trans, por ejemplo, el decir, aunque mi nombre ahí aparezca como X, yo me llamo así. Y le profesor, como que hace este cuidado, cuidan tus pronombres y todo esto en la universidad, y si no, se lucha por. Creo que sí, y sí ha ayudado demasiado, simplemente por el hecho de que nos dejan ser cada vez más. Muchas gracias. ¿Y por parte de eso? Más que nada, es una seguridad que se vuelve intangible, los que son estos espacios estudiantiles. ¿A qué me refiero? Claro que es muy bueno cuando estamos en estos espacios directamente, cuando interactuamos en esos periodos breves, en los que podemos estar en estos espacios, es cuando nos sentimos más seguros. Pero cuando sabemos que hay esta existencia, cuando hay estos espacios, cuando conocemos a la gente que son parte de estos espacios, lugares del campus que previamente veíamos como hostiles, o que sentíamos que nadie de ahí nos conocía, pues ahora tal vez una persona de ahí nos conoce. Tal vez en este departamento, en esta facultad, hay alguien de la comunidad que reconozco, que me agrada, que me hace sentir bien, y que si tengo algún problema cerca de ahí, siempre puedo acudir a ellas. Y es una de las experiencias más bellas que uno puede sentir, donde se siente seguro, donde esté en el campus, porque siempre sabrá que hay alguien con quien tiene un lazo en esos lugares. Entonces, cuando estos espacios estudiantiles se presentan como lugares de inclusión, amistosos, y que siempre estarán para ti, hacen que la experiencia en el campus sea mucho más segura, te sientes sinceramente querido, te sientes querido en todas las partes donde estés, y eso hace que si tienes cualquier problema, siempre sabes que hay alguien a quien puedes acudir en todas las áreas, en todas las carreras, en todas las facultades, en distintas horas, y hace de la experiencia mucho más disfrutable, y hace que la comunicación y las redes de apoyo sean mucho más fuertes en una universidad. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación con la siguiente pregunta. ¿Qué cambios han podido notar en sus universidades desde que sus grupos se formaron? Pues creo que al igual que Enzo, es que ya la gente comienza como a notarnos, como individuos y como asociación. También el hecho de que los profesores, digamos, de boca en boca se van pasando las cuestiones de las clases, y también como abrirnos las puertas a que Plural vaya a hablar sobre este tipo de temas, tanto a veces nos piden como historia más bien queer, a veces nos piden más bien como enfoque de género, o lo que sea, hace que los docentes también se vean con una cuestión como de respeto, y ha habido mucho cambio por el hecho de que justamente son más flexibles, pero también se ve distinto, y estamos más activos, y hay como más actividades, o sea, como tal, hay ventas, y luego hay más cerclas de maquillaje, o sea, de que hay actividades, y entonces realmente como que la universidad se está reactivando, y eso causa, o sea, hablando de como si viéramos a la Ibero como su ganancia, es que algunos como estudiantes, que aún no se meten, vean al Ibero, vean ese factor, y se metan más, causando que también como el nivel de gente queer en Ibero suba, causando que tengan más alumnos, y eso también es algo muy bonito. Qué padre, qué padre, y por parte de diversidad, somos un grupo bastante nuevo, no hemos tenido mucho tiempo para desarrollarnos, pero incluso en el poco tiempo que nos hemos presentado, sí se han notado cambios sutiles, y cambios agradables, donde mínimo se nota una recepción positiva, de parte de las distintas sociedades, clubs, o incluso de nuestros amigos, donde demuestra un interés, ya sea por unirse a la sociedad, o por informarse de lo que sea que está sucediendo en la sociedad, siempre ofreciendo una mano, lo cual demuestra que sí hay esa recepción positiva, sí hay ese interés, porque esta sociedad de diversidad exista, lo cual nos brinda una perspectiva optimista sobre estos temas, para el resto de los semestres que nos presentemos, donde estos cambios serán mucho más grandes, pero por ahorita, más que nada recaen en el simple hecho de que la sociedad de diversidad pudo existir, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, logró crearse, por lo que el simple hecho de que existe una sociedad, llamada sociedad de diversidad, en el campus CETIS Universidad, es prueba de que, sí hemos logrado hacer un cambio, donde brindamos los espacios a la gente, por lo que, a pesar de ser solamente el primer semestre en existencia de esta sociedad, sí se ha podido denotar cambios positivos, y que nos brindan una esperanza para el resto de los semestres. Muchísimas gracias Anso, y pues, la siguiente pregunta es, ¿cómo se han manejado los temas queer ante la universidad, y de qué formas los han tomado? Pues, yo creo que sería como muy simple decir que siempre tuvimos las puertas abiertas, cuando no, realmente no, de hecho plural ya tiene más tiempo, o sea, digamos, este es un plural, ya nuevo hasta el logo ha cambiado, este, en sus inicios solamente eran, por ejemplo, cinco integrantes, en su mayoría eran hombres, gays, según yo, cisgénero y todo, y se ha ido expandiendo, y por ejemplo, ahorita creo que lo que más tenemos es gente en bio, no binarias, mujeres, y como una pequeña como sección de como hombre, sí, pero, y es una lucha, porque honestamente, también al final la Ibero, tiene pues sus, digamos, sus límites, ¿no? Y entonces tenemos pues, que hablar con la mesa directiva, y a veces es como, uy, pero no me gusta que pongas esto, uy, no pongas esta bandera, o no estos cuerpos, o no estas personas, y no siempre es fácil, porque es negociación, tras negociación, tras a veces un poquito de confrontación, ya con autoridades, ya con señores y señoras, y digamos, los que coordinan, este, pero es recordar de, no, o sea, esto es en la escuela, pero no deja de ser una forma de activarte, de ser activista, no siempre lo toman bien, no siempre les parece, a veces incluso sienten que, no sé, por dar ciertas pláticas, podemos como causar polémica, mucha violencia, y es como, violencia no, violencia no, pero polémica sí, y es como muy complicado, por ejemplo, tenemos algo que se llama, la semana de la diversidad, que justo todos los días, o hay pláticas, o hay eventos, o sea, el semestre pasado fueron pláticas, este semestre, que viene, queremos como, hacer muchas cosas, pero por ejemplo, traer a una DRAF, es un acto como, tan, tan polémico, que también es como, negociar y negociar, como esto ya es normal, esto ya está pasando, no siempre lo tomarán bien, pero, siempre hay que hacer el intento, y una vez, y otra vez, y otra vez, así que, justamente por eso, tenemos mesa directiva, para saber, quiénes van a confrontar, y ya que nos den el pase verde, digamos, van a trabajar los demás, ¿no? Les demás, pero, digamos que, es como la vida, no todo es fácil, pero, tienes que aferrarte. Pues, muchísimas gracias, por compartir, pues, esa, esa forma, en cómo trabaja, pues, su grupo, y, me gustaría que, respondiera a eso. En el caso de, CETIS Universidad, se debe tratar, con un nivel de cautela, porque, es esta recepción, lo más importante, de los cambios, que siempre se tiene que tener, a consideración, esa polémica, siempre es, una de las problemáticas, más grandes, que se tienen que considerar, y, más que nada, es un proceso lento, donde, se tiene que manejar, con mucha paciencia, cautela, y, más que nada, formas, en las que, ambos lados, pueden estar de acuerdo, y, encontramos, suelo común, donde podemos estar, de acuerdo, con los cambios, o, las acciones, que se desea tomar, de parte de la sociedad, de diversidad, donde, la simple forma, de cómo existe, esta sociedad, se tomó, mucho trabajo, mucha comunicación, muchas pláticas, donde la paciencia, fue clave, por lo que, la forma, en la que hemos tomado, los problemas, que hemos afrontado, más que nada, provienen, de esa paciencia, que tenemos que tener, para, la importancia, de tomar, de esas acciones, y, la cautela, de tener en cuenta, siempre, la recepción, que podría haber, porque, tenemos que siempre, separar, a CETIS Universidad, en dos aspectos, uno, es su aspecto, administrativo, y el otro, es su aspecto, como comunidad, en el aspecto, administrativo, si es, un, mucho más complicado, porque es el, es tomar el proceso, completamente, administrativo, legal, donde tenemos, que llegar a, acuerdos, para llegar a, a las acciones, que queremos tomar, y en el aspecto, de una comunidad, ciertamente, hay problemas, que se tienen que tocar, como, homofobia, transfobia, y todos estos tipos, de fobias, que se presentan, de formas sutiles, en algunos alumnos, donde la forma, en la que lo tratamos, es con comunicación, entendimiento, a cierto grado, y no tolerar, estas acciones, hay que ser intolerante, hay que ser intolerante, a la intolerancia, entonces, en ese caso, presentamos, más que nada, paciencia, en ambos casos, y es ciertamente, lo que ha mantenido, a la sociedad de diversidad, como un organismo, que logra avanzar, con cada paso, que toma, es esa tranquilidad, y paciencia, la que nos permite, comunicar, con no solo, la comunidad CETIS, pero también, con la administración, que permite, que tomemos, cambios efectivos, con el paso del tiempo. y pues, en base a, a pues, esas situaciones, ¿no?, que se tiene, para poder hacer un cambio, pues, con la siguiente pregunta, sería, ¿cómo han afrontado, las diversidades presentadas? Miguel. Pues, justamente, me encantó algo que Enzo dijo, que fue intolerancia, a intolerancia, y es que, es tan cierto, porque es como, ¿de qué manera, sutil, y amable, le puedes decir a una persona, que es quizá un poco, sexista, clasista, machista, homofóbico, es como, ¿de qué manera, te lo puedo decir? ¿De qué manera, te lo comunico? Y justamente, a veces, hay como momentos, que justamente, hay riñas, y hay adversidades, ¿no?, para que nos dejen hacer, o eventos, o publicidades, o ciertos momentos, y es justamente, pues, te aferras, y con argumentos válidos, y estudiados, lo sacas, y, lamentablemente, luego es, incluso, tener que responder con un, quizá, entiendo tu comentario, no lo acepto, puesto que es un poco, homofóbico, y, y es realmente como, digamos, no nos vamos a pelear, porque vaya, es una lucha de inteligencias, de cabezas, ¿no?, de verbo, y creo que las adversidades, que hemos ido afrontando, juntes, bien estudiades, y, desde la amabilidad, o sea, siempre de estar como, lo personal, y luego, todo, como a un lado, es como, esto es un movimiento, somos todos, estamos juntes, o sea, nunca como para uno, o sea, nunca para, para un individuo, no, hay que como problematizar, ¿no?, es justamente ver más allá del individuo, y ver justamente el sistema, incluso, cuando a veces una persona, se te pone muy alto por tú, es como, a ver, ¿por qué esta persona es así?, algo le habrán enseñado, y alguien le enseñó a esa persona, y es como justamente desmoronar, como todo lo que hay, como detrás, y, aferrarte, estudiar, o sea, indudablemente, si vas a educar, si vas a hacer un movimiento, si vas a hacer una sociedad, estudiar, métete a cursos, y ve con gente, que sepa cosas que tú no sabes, y lee, y lee, y entonces, cuando llega una adversidad, sabes cómo responder, sabes qué propuestas dar, sabes cómo actuar, o sea, y gírale, y gírale, y gírale, y trabajando, trabajando mucho. Muchas gracias por la respuesta, pues sí, sí es un, un trabajo que, pues, no solo toma esfuerzo, pero también tiempo, y, pues, uno también tiene que ser paciente, ¿no?, y, y pues aceptar, que hay un lapso, y, pues, por parte de sociedad, de diversidad. Miquel, digo justo en el clavo, en varias de las respuestas, de cómo se afrontan estos problemas, siempre tenemos que, de cierta forma, tratar de ser mejores, a los agresores, y no presentar, el mismo nivel de respuesta, siempre hay que tratar de ser mejores, claro, como humanos, no somos perfectos, podemos enojarnos, podemos ser propensos, a actuar de la misma forma, lo cual, sinceramente, no podemos culpar, pero siempre como sociedad de diversidad, porque como organismo, como personas, sí podemos justificar, eh, respuestas de enojo, respuestas de frustración, si es que algo no sale bien, pero, como organismo, sociedad de diversidad, tiene que presentarse, como arriba, de, el individuo, somos una sociedad, y por ende, tenemos que presentarnos, con un nivel de profesionalismo, porque, venimos a educar, y no podemos educar, de una forma enojada, o, con, eh, odio, en nuestras cabezas, por lo que, siempre tratamos de responder, a estas problemáticas, con un grado de empatía, y entendimiento, a, por qué, X o Y, no salió bien, o por qué, está tardando más de lo normal, igual, eh, con el paso de los semestres, anticipamos, que las cosas se vuelvan más, eh, suaves, en el proceso, más, sencillas de, lograr, pero, por ahorita, lo más importante, siempre ha sido, ese entendimiento, de, si las cosas no salen bien, lo intentamos, y eso fue, lo, lo importante, dimos nuestro todo, tal vez no salió esto como esperábamos, tal vez no nos dieron, tanto como queríamos, pero, nosotros hicimos el trabajo, a la próxima, esperamos que, nos vaya mejor. Muchísimas gracias, y pues, a continuación, la siguiente pregunta, ¿de qué manera, sus grupos, le han permitido conectar, y o apoyar, a la comunidad estudiantil? Pues, de justo, eh, luego tenemos días que vienen, como, les chiques de prepa, y cuando ven, así como banderitas, y lo que sea, en estos días, se quedan como, soy gay, ¿eres gay? Y es como, sí, y justamente, de ahí, ya lo cachan, ¿no? Pero luego, también como ya, con los estudiantes, las estudiantes, y las estudiantes, como que van ubicando plural, y tienen dudas, y a veces, de hecho, hay, hay como, también hay una cuestión de, como, educación sexual, hubo una vez, una persona que nos preguntó, que, si estaba rota, por una cuestión, como, sexual, y al explicarle, como, no, no lo está, se quedó como, oh, y luego, como que entre boca y boca, también como entre estudiantes, y profesores, se habla de plural, entonces, hay gente, que luego no tiene amigos, honestamente, o luego, no sabe como qué hacer, o sigue en el clóset, y dice como, ok, me voy a animar, a estar ahí, y realmente, de hecho, hace unas semanas, empecé a recibir unos mensajes, muy bonitos, de mis chicas, que me decían, que toda su vida, sintieron que no habían encajado, y luego llegaron a plural, y que, de por sí, en la Ibero, se había entendido como bien, pero llegar a plural, es un, estoy bien, no estoy roto, hay gente como yo, estoy seguro, y justamente, eso se lo comentan, a sus amigos, o amigas, amigues, causando que más gente, como que se quiere integrar, para esto tenemos, un sistema de filtros, no, pero, si logran pasarlo, la gente es muy feliz, y, hay incluso personas heterosexuales, que tenemos en la comunidad, de plural, pero han aprendido mucho, y, luego, cuando vamos a dar clase, como a, distintas carreras, como que ya nos ven, y es como, ah, los de plural, hola, o, luego, no sé, ofrecemos servicio de maquillaje, en una venta que tuvimos, y ya con eso, se sienten así, como súper euforia, y estrellas, y lo que sea, gente normal, o sea, gente este no normal, gente estero, dentro de la normatividad, creo que, es algo muy bonito, porque le hemos puesto sazón, color, pero también como, seguridad y amor, honestamente, mucho amor, en todo esto que hacemos, y creo que esa es la manera, correcta de acercarnos, como, a nivel estudiantil, además, que, y, no solamente, como que la gente, siempre está esperando, como nuestro siguiente movimiento, como, bueno, ya hubo, ya hubo un bazar, ahora que hay, oh, una clase de maquillaje, oh, va a haber esto, oh, va a haber esto, y es como, ya solo están esperando, como, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿ahora qué va a haber? Y es justamente, como que, creo que Plural, ha hecho de la universidad, como, algo especial, con tanto evento, también, se ha vuelto como un lugar, dirían unos, su experiencia de, Monster University, o sea, le están como viviendo por ahí, ¿no? Y eso está curioso. Qué padre, todas las experiencias, y también actividades que tienen, y pues, por parte de la sociedad, ¿de qué manera, pues, el grupo, les ha permitido conectar, y apoyar a la comunidad, de suerte en ti? Somos un grupo muy nuevo, como he mencionado previamente, por lo que, no se han podido expresar, muchas maneras, pero lo que sí hemos podido hacer, es, la existencia de las sesiones, semanales, donde la gente puede venir, puede hablar de, del tema que estemos tocando, pueden compartir sus experiencias, y pueden conectarse, con los demás, ciertamente, esta es la primera vez, que tomamos un espacio, o tomamos ese paso, para dar a conocer, la sociedad de diversidad, desde una forma, de verdaderamente, una actividad, una conferencia, un conversatorio, en este caso, pero, desde antes, ya habíamos trabajado, en formar los lazos emocionales, con los integrantes, de parte de la sociedad de diversidad, porque somos creyentes, en el hecho de, primero, tenemos que conocer, a nuestra comunidad, tenemos que conocer, quienes son parte de ella, antes de tomar, cualquier paso, digamos, administrativo, o legislativo, en la universidad, primero, tenemos que verdaderamente, comprender, quienes son parte, de la sociedad de diversidad, sus integrantes, sus intereses, y de ahí, poder construir, de lo que formemos, nuestros enlaces, entre alumnes, alumnes, construimos esos lazos, y de ahí, podemos comenzar, allá a construir, los pasos, que queremos, en los siguientes semestres, entonces, nos hemos permitido, conectar, a través de las sesiones, semanales, y con ese interés, de verdaderamente, comprender, los intereses, y las necesidades, de la gente, de la comunidad estudiantil, primeramente, para, en los siguientes años, o semestres, ya comenzar, a dar esos pasos, muchísimas gracias, y por último, tenemos, ¿de qué manera, las acciones, que están realizando, impactan, a las futuras generaciones? Bueno, yo, realmente, hace poco, tuve una junta, con el presidente, que ahorita anda en Berlín, pero ya, ya va a regresar, este, de que nos hemos puesto, a escarbar, porque Plural, tiene un mail, que existe desde, digamos, sus inicios, y ahí, se ha registrado, todo, todo, todo el camino, de distintas, como presidencias, ¿no? Pero queremos, hacer un documento, donde justamente, dejemos, contactos, con números, con mails, proyectos, que ya, como que pudieron, uno jalar, redes de apoyo, o sea, queremos, justamente, como dejarles, el camino hecho, pero algo que, no sé, alguien, no sé si van a ver, mi chique, es esto de Plural, pero si lo están viendo, vamos a regresar la democracia, todos los semestres pasados, se había elegido, como al presidente, la presidenta, le presidente, como by far, como con la mesa directiva, o por elección, pero regresaremos la democracia, y abriremos, futuramente, las elecciones, para que también, se vayan eligiendo, como futuros presidentes, o vice, esta elección, realmente, del comité, que realmente, como la gente, elija a su presidente, a su vicepresidente, está, y este, queremos empezar con eso, queremos, dejarles, justamente, todo como este cariño, les hemos dejado, de hecho, un reel, para que nos recuerden, de quienes fuimos nosotros, en el 2022, y más que nada, creo que queremos, dejarles, la pequeña familia, porque, yo estoy en séptimo semestre, pronto, me estaré retirando, de la universidad, pero tengo chiques, que son de primero, de segundo, y quiero que ellos también, o ellas, o ellas, sigan con este camino, de amor, o sea, porque al final, quiero que se cuiden, quiero que entiendan, que antes de una sociedad, son una familia, y es una familia, muy bonita, que siempre se tiene que cuidar, amén de que sigamos, o ya no estemos en la universidad, y quiero que ese mensaje, se lo dejen como a todas las generaciones, y que pues ya siga creciendo, y que incluso algún día, este logo vuelva a cambiar, si es necesario, pero que esa esencia de, aquí nos queremos, nos escuchamos, nos entendemos, y nos expandimos, de que, y que realmente, pues no sé, tengan un orden más claro, y algún día puedan tener una universidad, con la cual quizá ahorita, nosotros nada más estamos soñando, si lo estamos formando, pero, quiero algo más, quiero muchas cosas buenas para ellos, y las van a tener. Muchísimas gracias, y por parte de, sociedad de diversidad. Primeramente, quiere decir que, es muy bonito, lo que Miquel dijo, en serio, mis respetos, y sociedad de diversidad, trabaja en un ámbito similar, acabamos de iniciar este semestre, pero nuestro primer, pues digamos, nuestra primera declaración, es muchos de los cambios, que vamos a trabajar, la mayoría probablemente, no los vamos a gozar, los cambios, no los vamos a ver, estamos plantando árboles, que en 10 años, van a ser los, las siguientes generaciones, que van a lucrar, de los frutos, y la sombra que ofrece el árbol, entonces, trabajamos a la larga, las acciones que tomamos ahorita, pues, sinceramente, no hemos tenido verdaderamente el tiempo, para expandir nuestras alas de mariposa, pero ahorita trabajamos mucho con, pues más que nada, entender a la comunidad estudiantil, ver las necesidades, como mencionado previamente, porque una vez que entendemos, las necesidades, entendemos las problemáticas, que hay en la escuela, es cuando podemos comenzar a trabajar, porque, vaya, esta pregunta, es la culminación, de todas las anteriores, con las respuestas, que hemos dado, sobre la empatía, la paciencia, en los cambios, la comunicación, con los estudiantes, todo esto se culmina, en la última pregunta, sobre la manera, en que tomamos esas acciones, pues, es con paciencia, o sea, estos cambios, van a tomar tiempo, y sinceramente, no son para nosotros, son para los que vienen, o sea, no vamos a, verdaderamente, son cambios, que diría, que son completamente, empáticos, son cambios, para los demás, no son para nosotros, es el opuesto, el egoísmo, y es lo más bello, que uno puede percibir, de estas sociedades, plural y diversidad, donde, queremos formar historia, más que nada, que vean, de donde vinimos, las raíces, de estos cambios, y, sobre cómo, pues, vaya, si tienes una idea, tú quieres hacer un cambio, puedes hacerlo, y, lo puedes lograr, en serio, mientras te lo propongas, y dediques el tiempo, y tengas en mente, que, es un proceso lento, siempre lo puedes, obtener, y, el simple hecho, de que plural, se ha desarrollado, de una forma tan bella, y, el hecho de que, la sociedad de diversidad, existe, es prueba de que, si nos ponemos, si nos agrupamos, si nos esforzamos, como comunidad, podemos, lograr maravillas, estemos donde estemos, las plantas crecen, incluso en concreto, Muchísimas gracias, por las respuestas, y, pues, con esto, cerramos, esta última respuesta, y, un fuerte agradecimiento, a, Miquel, del grupo plural, y, a eso, de la sociedad de diversidad, por su gran aportación, en este conversatorio, así como, también, a las personas, que están viendo, esta transmisión, esperemos, que esta información, les sea de gran ayuda, para, comprender, lo importante, que son los espacios, en las universidades, gracias, y que tengan un bonito día, gracias, Gracias.